Comienza el segundo tiempo acá en el Carlos de Gualdad Álvarez en la final entre Aspuma contra el equipo de San Carlos en la cual, bueno, ahora el equipo de San Carlos va de sur a norte en la cual la afición está hermética, sigue apoyando, pero hermética y apoyando y esperando ese gol del equipo de San Carlos que de ese anhelado Título a primera edición nuevamente Tiene una oportunidad para San Carlos Cerquita Álvaro Aguilar Un momento de detención, ¿verdad? Sí, señor Bueno, ¿y cómo cree que queda el partido? Esto queda 2-1 de nuevo ganando San Carlos ¿2-1 hoy? Sí, señor Ok, ¿quién hay nota? Marco Mena y Kirma Kling Excelente Seguimos viendo a la afición como mete el día de hoy Presión y apoyo al equipo de San Carlos En estos últimos 45 minutos, ¿verdad? Que separan a San Carlos, en este caso que ya es la ventaja de la primera división Seguimos viendo este espectáculo a nombre de Publicidad Román y a guiriantes de Centroamérica Que les presenta la cobertura de la gran final acá, desde el Carlos Ubalde Álvarez En los cuales los Toros de Norte Tienen que entregarse en demasía para tratar de llevarse ese título Y subir a primera división Cualquiera de los dos equipos que gane el día de hoy Llega a primera división como inquilino de lo que fue Uruguay De la primera división Y van a enfrentarse entre 15 y 10 En el primer partido de la primera división al equipo Al Deportivo Zapriza Seguimos viendo las imágenes Las caras de los aficionados Estas caras que valen oro Para el recuerdo Vamos a ver, tiro de esquina a favor del equipo de Azcuba Rechaza la defensa de los Toros de Norte Alejando el peligro Esto es parte de los primeros minutos del segundo tiempo En el cual el estadio del Carlos Ubalde luce repleto Pero con un hermetismo total Porque necesita un gol de equipos de Carlos para ser tranquilo Vamos a ir a un corte comercial y regresamos con más